Hola comunidad universitaria, bienvenidos a este espacio noticioso semanal UDMACH informa. A continuación tenemos el desarrollo de las noticias. UDMACH informa. El rector de la UDMACH recibió visita del ministro de trabajo. La mañana del jueves 30 de noviembre, el rector de la Universidad Técnica de Machala, César Quesada Abad, recibió la visita del ministro de trabajo Raúl Edés Mahuerta, previo a su participación como ponente en el Congreso Internacional Emprendimientos Económicos y rol de las agencias de competencia, que realizó la superintendencia de control del poder del mercado en coordinación con la UDMACH y la gobernación del oro. Luego del saludo protocolario por parte de la comitiva local, el rector César Quesada mantuvo un diálogo con el ministro de trabajo Raúl Edés Mahuerta, espacio que formó parte de la agenda que cumplió ese día en su visita a esta provincia. En el plan socioempleo que está dirigido al sector público, ahora está siendo redirigido también al sector privado, también va a seguir en el sector público, pero va a darle prioridad al sector privado, de manera que todos estos jóvenes que van a ingresar, a ser insertados laboralmente, tengan una serie de beneficios, tanto ellos como sus empleadores. Entonces, lo que nos garantiza es que estamos haciendo acciones concretas. Todo esto que le estoy señalando va a ser dentro del primer trimestre del próximo año. El rector César Quesada, en su intervención, manifestó que estos espacios son importantes, ya que constituyen una oportunidad para fomentar el emprendimiento entre los jóvenes universitarios. Concesión Solemne celebró la mañana del viernes 1 de diciembre, su 47º aniversario de creación institucional, la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud de la UDMACH. Acto que se desarrolló en el Salón Auditorio Principal de la institución, con la entrega de reconocimientos a destacados estudiantes y docentes de la unidad conmemorada. Con la presencia del rector César Quesada, del vicerrector administrativo Johnny Pérez, del decano Marcelo López, de la subdecana Giovanni Santos, de los miembros del consejo directivo, así como estudiantes, trabajadores, empleados y docentes, la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud celebró su aniversario número 47. Posteriormente, el decano de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud, en su intervención, resaltó el trabajo de las principales autoridades universitarias, como líderes del desarrollo institucional del alma mater local. Si ustedes y por nuestros sitios, existe y existirá por siempre nuestra universidad. Estimados gobiernos, en los gobiernos está el riesgo de provocar el cambio y que esta etapa de transición que vive la universidad estadounidense se convierta en una oportunidad para superar los factos y las circunstancias que se presentan. Permitan necesitar el pensamiento de los profesores para los de ellos. Enseñar, no es transmitir conocimientos, sino crear las posibilidades para su tradición y su construcción. La Unidad Académica de Ciencias Empresariales hizo lanzamiento de festividades por su aniversario número 47. La Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la UDMACH realizó la mañana del pasado viernes 1 de diciembre el lanzamiento de su programa de festividades con motivo de los 47 años de creación. El programa contó con la Vicerrectora Académica Amarilis Borja, la Decana Marta Aguirre, el Coordinador Académico Holger León, así como docentes, servidores, trabajadores y estudiantes de las carreras que pertenecen a esta facultad. Por su parte, la Vicerrectora Académica Amarilis Borja felicitó a la Unidad Académica de Ciencias Empresariales por el trabajo realizado y el compromiso con la Universidad Técnica de Machala. Cuando hay voluntad, cuando hay decisión, cuando hay respeto, cuando hay unidad, todo lo podemos lograr compañeros y esto es una muestra del cambio que se está viviendo en la Universidad Técnica de Machala. Mientras tanto, en la parte artística participaron profesores, alumnos y servidores. Uno de los números que destacó fue el baile presentado por un grupo de docentes con la canción La Pollera Colorada. La Unidad Académica de Ciencias Empresariales eligió su nueva reina en baile de gala. La Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la UDMACH eligió la noche del viernes 1 de diciembre a su nueva reina, en el baile de gala organizado por la Dirigencia Estudiantil, presidida por Eduardo Palomeque, a partir de las 9 y media de la noche. Ha sido un largo trabajo para poder llegar a esta noche de la elección y coronación de la reina de nuestra Unidad Académica, pero yo creo que todos hemos evidenciado el esfuerzo y el trabajo en esta noche, en esta gala, con este magnífico evento que se ha llevado a cabo. Nicole Romero, de la carrera de Administración de Empresas, fue elegida como la nueva soberana, además, que fue designada por sus compañeras como señorita amistad. Belén García, de Economía, ocupó la dignidad de virreina, mientras que Erika Miranda, de Mercadotecnia, fue elegida señorita popularidad. Cúbreme con todos, me siento muy privilegiada de ser la voz ahora a partir de mis estudiantes, de mis compañeros, eso estoy muy feliz y agradecida. En todo lo que yo pueda apoyar, lo haré, aquí estoy. Contenta de ser la virreina de mi facultad, me atorgullece mucho y esto se lo dedico realmente a todas las personas que hicieron posible que yo el día de hoy esté aquí. A todos mis compañeros, a los profesores, a las autoridades, a mi querido coordinador, porque de verdad recibí un gran apoyo y me siento feliz, feliz. El acto contó con la presencia del rector César Quesada, del coordinador académico Olga León, los coordinadores de carrera Ana Moscoso, de Marketing y Mercadotecnia, Francisco Benítez, de Comercio Internacional, entre otros. En la parte musical, destacó la presentación de Andrea Jaramillo, semifinalista de Ecuador Tiene Talento 6. Estudiantes de la carrera de enfermería realizaron casa abierta sobre la prevención de la diabetes. Estudiantes de la carrera de enfermería organizaron casa abierta con mensajes de prevención de la diabetes en los patios de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud el pasado martes 28 de noviembre por conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. Sandra Figueroa, docente de la carrera de enfermería, mencionó el propósito de dicha actividad. Que los chicos demuestren qué es lo que ellos han aprendido dentro de lo que se les está dando en las clases, en las aulas. Ellos están demostrando con esto lo que aprenden, cómo lo pueden demostrar a la comunidad, a los pacientes, a los compañeros en este caso, ¿no es cierto? Porque estas casas abiertas no solamente se hacen dentro de la Unidad Académica, sino también en la comunidad. Y entonces esto es lo que queremos, que los chicos puedan soltarse a poder dar esa capacitación a los pacientes. Stalin Solórzano, docente de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud, recalcó la importancia de este tipo de eventos. Nosotros hacemos la casa abierta para poder ayudar a la gente que ponga la conciencia, ya que el 14 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Diabetes. En la casa abierta se trató de diferentes temáticas, tales como medición de la presión arterial, el pie diabético, el índice de la masa corporal, nutrición y alimentos. Por su parte, estudiantes participantes dieron su opinión acerca de esta actividad. Estamos tocando el día de hoy acerca de la diabetes. Como saben, la diabetes es una enfermedad que está afligiendo a muchos países. A pesar de que en cualquier parte del mundo hay pacientes que sufren de diabetes. Y esto se ha hecho para tratar de concientizar a la gente y tratar de prevenir esta enfermedad en específico, para que en un futuro se tengan menos pacientes infectados con esta enfermedad. Porque eso genera un gasto ciego para la sociedad y para todos en general. La diabetes es una enfermedad que afecta no solo al Ecuador, sino es una enfermedad que afecta a un gran número de personas a nivel mundial. Y todos estos tipos de eventos, casas abiertas, charlas en los hospitales, en los subcentros, son necesarios. ¿Por qué? Porque las personas, a pesar de que ven el ejemplo, quizás en la televisión, en una revista, siguen haciendo lo mismo y no se cuidan. Entonces, lo que tratamos nosotros como estudiantes de enfermería es dar un poco de eso que nos caracteriza a nosotros como enfermeros, la prevención a las personas, para que ellos tomen conciencia ya de lo que es un pie diabético. Realizó concurso de biotecnología aplicada a la elaboración de la cerveza. La carrera de Ingeniería en Alimentos de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud de la UDMACH realizó el miércoles 29 de noviembre el primer concurso de biotecnología aplicada a la elaboración de la cerveza, con participación de estudiantes de la carrera. El acto de inauguración contó con la presencia de Marcelo Bravo, decano de la unidad académica, Giovanni Santos, subdecana, Nubia Matute, coordinadora de la carrera, y los docentes Verónica Bravo y Joaquín Sigüenza. Este concurso se lo realizó con motivo de los 15 años de creación de la carrera de Ingeniería en Alimentos. Al final, los ganadores fueron Alemao Ordóñez y Brigitte Galarza del Grupo 6. El segundo puesto fue para el Grupo 4, integrado por Oscar Contreras, Leidy Quesada, Yanela Hurtado y María Belén Vargas. Y el tercer lugar fue para los estudiantes Kevin Calle, Anthony Maldonado, Jocelyn Saavedra, Claudia Ramón y Amy Campas del Grupo 3. Y desde los Patios de Comida de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, hemos llegado al final de este. Su espacio noticioso semanal UDMACH informa. Los esperamos en una próxima entrega. Hasta pronto.